Pues vamos a jugar aquí un poco a CrossCode, o CrossCode como se diga, este juego creo, creo que lo compré cuando estaba en mi búsqueda de un juego tipo Zelda, pero tipo Zelda de Super Nintendo, que al final lo terminé encontrando con los de Blossom Tales, que bueno a ver si algún día rego gameplay de ese, pero bueno en este caso creo que es por eso, pero ya lo tenía a veces en la mira para jugarlo, porque hace un par de meses vi un tweet que decía que era un juego como que un poco infravalorado, que la gente no le prestaba tanta atención, a pesar de que era muy bueno, y pues dijo, ya que lo tengo, ya que se ve que tiene gráficos muy ligeritos, pues vamos a probarlo, ¿no? Voy a darle aquí, bueno, al A, y vamos a opciones, dime que tiene español, no, no tiene español, nos quedamos con inglés, voy a usar cuando uno esté, bueno esto no importa porque lo tengo en pantalla completa, lo voy a dejar así todo por defecto, bueno, de momento lo voy a dejar todo por defecto, ya después si vemos que falla algo, pues le cambiamos. Sobre dificultad y modo de asistencia o asistente, CrossCode está diseñado con un desafío en mente, tanto para combate como en puzles, y básicamente animamos a cada jugador a probar el juego con su dificultad intencionada, sin embargo si esos desafíos terminan siendo, haciendo que el juego sea menos disfrutable o incluso inaccesible para ti, proveemos con opciones para cambiar la dificultad a través del asistente, bueno, en la pestaña asistente la opción de menú, ok, ya saben que a mí siempre me gusta jugar o en normal o como quiere el desarrollador que lo juegue uno, ¿no? Ya es posible que quieres alterar la dificultad, pues oye, también es válido, ¿no? Sé que puedes escucharme, ¿dónde está? Shizuka, tengo, tengo que pedirte a que te vayas, así que lo estás manteniendo aquí, ¿qué crees que estás haciendo? El tiempo se está acabando, bueno, solamente está, si se está acabando, no tenemos elección, así que secuestras a una persona muriendo y dejas que trabajes hasta el último suspiro, ¿es eso? Voy a hablar, bueno, básicamente voy a darte un poco de sentido, ¿no? No te metas en mi camino. Shizuka, por favor no hagas esto. Bueno, supongo que tendremos que avanzar. Madre mía, lo siento, pero no puedo dejar que sigas avanzando, ¿en serio? L, I, L, B y esta, ok. R, B, no, ahí no me gusta que vaya a ser, esto como que los controles principales, pero bueno. Bueno, ya, me voy a acostumbrar, a acostumbrar rápido. Tendré que hacer lo mejor que eso, ok. Bájame, voy a ir moviendo así. Ok, no, no, no hay como que el límite para hacer esto, así que. Tú sabes que esto es lo que él quiere, claro. Te gustaría pensar eso, ¿no? Y si lo escuchas. Ok. Cold. Básicamente basados en frío, ¿no? Muy creativo. Ok, como que van por elementos, ¿viste? No sé si cambié a fuego o ya la otra raya de base. Debiles al calor, qué sorpresa. Ya casi llego, ok, ya fue, dale. Si lo interrumpes, todo su trabajo duro se perderá, no hagas esto. Y qué, o sea, nunca debía haber pasado esto en primer lugar. Ok. Si no sabes cuándo detenerte, solo observa. Presiona y mantén RT. Y suelto. Ok, supongo que este cabrón que traigo lo van a matar, porque no sé, pero es el que estaba importada. Y está haciendo muchas cosas geniales que obviamente en un juego al comenzar no puedes hacer. Puedes mandarme cuantos enemigos quieras. Básicamente no, no, no va a poder, ¿no? Ok, o sea, seguir el camino principal. Satoshi, hermana, ¿qué crees que estás haciendo? No estás haciendo incondiciones para este tipo de trabajo. Todo lo que debes hacer es descansar. ¿Por qué debes descansar cuando estoy más allá de la recuperación? Tengo que terminar este trabajo, es mi tarea final. Te dije sobre el acuerdo. Termino esto y ellos me dejarán ir. No, yo no quiero esto. Satoshi, basta. Ya ha terminado. Y Oliverga. Shizuka, lo siento, lo siento por involucrarte en esto. Prométeme que te irás, ¿no? Por favor. Y empieza. Según recuerdo, sí estaba larguillo. Lo vi en How Long To Beat. Y creo que sí estaba largo, a ver. Voy a buscarlo aquí rápido. Por aquí tengo la aplicación ya de hecho. De How Long To Beat. Está buscando aquí, son 35 horas. De la historia principal. Si juegas la historia principal y las secundarias, 52 horas. Y si juegas todo completo, 75 horas. O sea, está larguito. Ahí estás, inicialización. Sí, sí, sí. Se dice así. Éxitos. A la sincronización de, básicamente, de habla, está, no funciona. Aparentemente, bueno, solo, algo tenía que salir mal. Pero tú entiendes, me entiendes, ¿verdad? Y ahí me va la cabeza. Bueno, haremos que esto funcione de alguna manera. Estás probablemente confundida sobre esta situación. Bueno, tomemos pequeños pasos. ¿Recuerda los VRPs? Virtual Ricochet Projectiles. Bolas. Vamos a recordarlos. A ver, estamos listos. Puedes iniciar en la secuencia de entrenamiento. Ya ven, les dije que no íbamos a llevar al otro cabrón. Y a ver, apunto. Con este. IRB disparo. Ay, por favor, dime que no es su manera principal de pelear, que está horrible. Vamos a repetir el ejercicio con una distancia más alejadita. Ahí está uno. Dime que es un... Es algo secundario de hacer y no lo principal. O sea, quiere decir, la manera secundaria de pelear. Y aquí falta uno. El modo de carga. Y activo los VRP. Acustando para más tiempo, ok. Ah, quiere que lo haga. Hay mucha chachara aquí. O sea, no sé. A ver. Bienvenida a nuestro... Ahí no me sale el... Bueno, el cargo. Hold. No me sale el nombre. Mi nombre es Karla. Intentaré conocerte. Eres silenciosa, ¿no? Aparentemente ella tiene un problema con su... Con la sincronización de... Realmente del habla, ¿no? Pero aunque todavía no se entiende. ¿Hay alguna manera de arreglarlo? No lo sé. Voy a mirarlo. Bueno, básicamente es para hacer que la protagonista no hable, ¿no? Que con comunicación no verbal, básicamente se van a entender. Lea se llama. Alcanza la salida, ¿ok? Alcanza la salida, ¿ok? Ok, si ocupo pistas, puedo hablar con ella. A ver. Ok. Hmm. Hmm. ok, pasé este ah, que ahí se puede destruir supongo que esto es cargado ok, ok, no puedo atravesar estos pero ok rompo este reviento ese y y este, ah, no, todavía no llego a la altura bueno, no llego aquí, pero voy a subirme aquí y darle este es como, sería más bien como que el tutorial pero si me está preparando para lo que va a ser prácticamente esto pues, no sé, quizá no es el tipo de juego que está buscando a ver esto es lo mismo que hicimos pero aquí a ver aunque he de estar cargada no, pero obviamente no, no funciona o es de otra manera o no me entero de algo ok tenía que abrirla vamos a darle para acá me recuerda esto, estas esto de que voy de pantalla en pantalla me recuerda a uno que era de plataformas que era más bien como que tipo speedrun que tal tenías que hacer rápido y pues tenía como que más o menos algunos puzles pero era pero se iba aguantando la dificultad y no te daban como que pistas a uno no te hay que ir descubriendo esto es básicamente lo mismo pero aquí un poco menos frenético igual y mañana traigo ese juego que hace mucho que lo jugué ya no me acuerdo bueno lo jugué, quiere decir jugué los la primera media hora y lo dejé de lado pero bueno pero yo tengo vida no les digo en serio no me gusta este control creo que así se jugaba ay como se llamaba este nuclear drone no si hay que apuntar así con el stick y y moverte yo creo que la gente lo prefería jugar con teclado y ratón o no sé que ya quedó le voy a matar a cuatro ratas ah claro pero no puedo pasar a ver ok están ocultas las venidas ratas me falta una ah no ya irían ratas de momento es porque ellas no me están pegando o sea se me acercan y tal pero no me bajan vida ahí quedó cinco aquí hay una cuatro ahora aquí me faltan las dos de acá ahí quedó y ya estaría digo no no es el típico juego que buscaba obviamente creo que este lo habré si es si es que si lo compré por eso de que les decía que estaba buscando algo tipo Zelda pues de Super Nintendo pues más que nada fue por el tipo de vista pero creo que me dejé llevar por la idea de que tenía puzles pero es que literal son puros puzles mis primeros enemigos reales cosas que me van a atacar ok ok si me vencen voy a aparecer aquí y bueno y ya se va activo el dash que era lo mismo que hacíamos antes ahí está vale vénganse ahí está uno lo dispara no no me gustan los controles que sean con L L y R quítese quítese también hijo de puta ahí queda y ahí dispara ahí ok ya tenemos el melee activado es el que usábamos ahorita con el rotito que puede interrumpir el ataque de alguien más básicamente spamean ataque aquí quiero hacer 8 tengo que usar el mismo duro a lo loco bueno ya me pego uno y atacar sin piedad y eso es hora que nos expliquen todas las circunstancias no vamos a conocer al capitán es un poquitín amargado ¿no? para que no le demos importancia así y así las 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 más las a Digo no, no le estoy poniendo mucha atención ya al diálogo Porque no, la primera impresión no me está convenciendo mucho Digo si es 35 horas, supongo que si tiene una historia de fondo y tal Y básicamente eso, ¿no? Y pues, pereza No sé, yo siempre he sido, casi siempre más de La historia como algo secundario, ¿no? Incluso ahí no, miren los de Harry Potter que estuve subiendo Que subí todo lo de las películas, ¿no? La historia me la sabía Y pues todo más por recordar la historia en sí Pero jugar más que nada Bueno, aunque al mismo tiempo, fíjense Soy muy fan de algunos RPGs Pero ya de que todo depende de que la historia te enganche a la primera o no Y aquí, no sé, no termina de convencerme Bueno, es que algunos en los RPGs Es como que un combate por turno o algo así Y eso que ya en que no, pues a mí me gusta Y esto yo preferiría ya que es de este estilo Que fuese en Puzzle sin parar Con una historia muy, muy secundaria No creo que hago el Dash y se me va más lejos Bienvenida a Crossworld ¿Recuerdas el concepto de un MMO? Me supongo que se refiere al Multimassive Online, ¿no? Supongo que sí Ok, sí, es lo mismo Pero la diferencia es que el mundo en este juego no es virtual, sino real Todos los jugadores están conectados remotamente a este mundo A través de avatares especiales Y esos avatares tienen una forma física Y están conectados a los cinco sentidos del jugador, ¿no? Y básicamente Lea también está conectada a este juego Y bueno, algo me dice que Algo me dice que va a ser más que esto, ¿no? Que era en lo que estaba trabajando el hermano de la De la que llevábamos ahorita al inicio Y básicamente no soy un jugador regular Perdí la memoria y me están Y básicamente me están intentando que la recupere, ¿no? Y yo ya estaba en este juego antes Y básicamente está conectada a este juego Hay posibilidad de que recuerde el pasado Bueno, básicamente vamos a la isla de inicio de todos los jugadores Ok, básicamente no va a poder arreglar el hecho de que no pueda hablar Así que no va a poder hablar Ah, bueno, pero que puso algunos patrones específicos de audio En el módulo del habla, ¿no? Que por decir algunas palabras Hi Hi Hola ¿Qué están haciendo aquí? Llegando los paneles solares Son la principal fuente de energía Así que mejor que trabajen apropiadamente Ya se nubló Ah, no, ya Miren, otra vez la luz Y básicamente sin ellos Pues el barco no se movería Y ni siquiera se dio cuenta que soy un avatar Y que básicamente la apariencia humana es muy convincente Excepto por el color de pelo No soy muy fan de cuando se hacen ese tipo de chistes De como que, ah, mira Destacamos algo que es un poco raro En los juegos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, el diseño del personaje Pero bueno A ver, ¿qué dices tú? Bueno, no puedo hablar con ellos Porque ya están hablando por su cuenta No me muevo igual de rápido Digo, es que no puedo spamear Yo creo que llega un punto en que, como pueden ver Ya no avanza tanto O sea, como que Al final no es tan ilimitado como yo esperaba Vamos a avanzar normal Vamos a hablar aquí Bueno, esta persona sí sabe que soy un avatar Y ahí puedo ver el nombre del barco Y que los avatares son malos nadando Entonces, esa cosa seguro robot O no te ofendas Verás, simplemente Tuvo esa discusión hace poco con un colega Era sobre los avatares siendo lo mismo que robots Y dice que no Que los avatares son solo alguna Una colección frágil y temporal De materia instantánea Todo el mundo sabe Bueno, todos saben que los robots de verdad Son hechos de metal Como estas bellezas Y no puede esperar Ah, no No puede compartir la emoción Con sus colegas sobre mi presencia Entonces, es solo un avatar No, un robot de verdad Porque obviamente está cuidando sus robots ¿Qué onda tú? Ahí está checando los contenedores Y ya está Pero tengo que hablar con todo mundo Ok Vamos para acá Llevo 28 minutitos Como que llegamos a la isla y le paramos Ya pueden ver que el juego no sé No me convenció del todo Pero bueno Vamos a hablar aquí Obvio, un avatar Debo decir que estoy sorprendido Esperaba algún tipo A ver, aquí no me entero Los sueños de Más salvajes o más locos De un niño gamer, ¿no? Ah, ok Básicamente esperaba ver algo más tipo Como chico gamer Y pues, era una chica linda, ¿no? Aunque lástima que eso no dice nada Sobre la verdadera apariencia del jugador Solo justo como en los viejos días de los MMO, ¿no? ¿Y aquí qué dices tú? Y aquí básicamente hacen referencia otra vez a mi color de pelo Ok, bueno Vamos para adentro Dije que yo me encargué de las cajas Ok, ok Ok, básicamente voy a destruir las cajas 18 en total Ok Más para arriba Ok, esta es como que Si o si va a ser con Con el arma ¿No? Ni de una ni de otra forma A ver No, no, no subas A ver Subo aquí A ver Tengo dudas Ok Se le debe de pegar en ese ángulo Ahí casi Ahí está La otra Ahí no voy a alcanzar Sí, sí alcanzó Ahí Aquí hay una abajo A ver si esa le puedo dar Ahí quedó Aunque estas también cuentan Estaba buscando otras que fuesen Como las que estaba destruyendo Ok Y ya estaría todas Ok, esta es de este lado Ok Tiene que usar Anteojos Bueno, gafas De esta AR Para ver las bolas Que estaba disparando Y ya me puedo ir A ver A ver ¿A dónde viajo? Segundo piso Supongo A ver, a ver Solo estoy haciendo Unas Recomidas Primeras impresiones Juegan un rato Aquí a este Que no lo había jugado Y tal Y le digo que Vi Estoy jugando en parte Porque una Bueno, por una parte Lo tenía comprado Y por otra parte Pues por ese tweet Es el tweet que les digo ¿No? De eso Fue muy infravalorado No sé qué Y pues bueno Supongo que Si tienes paciencia Con el juego Y tal Será muy bueno Si te va Todo el tema De historias Y tal Pero Por la jugabilidad Que tiene al momento No sé No me convence tanto Debe esperar algo más De acción Y ya desde el principio Vimos Que era Combinación de puzles Y algo de acción Y que se puede hacer Difícil con el tiempo Pero bueno Eso es lo de menos ¿No? A ver si hablo Con estos Ya me dejarán Largarme Para que lleguemos allá Enredamiento de combate Madre mía Va a regresar al bridge Y Bueno vamos Ya de una vez Hacer el enredamiento Y le terminamos Cuarto piso Enredamiento Aquí se puso las gafas Para ver Los ataques Creí que iba a pelear Con Rael Pero no Voy a hacer con esas cosas Diez veces rápido Ok Una torreta Madre mía Le voy a hacer Dos cosas Ok Mantener la mira Pero no Lanzarle nada Y esquivar Las Las balas Sin perder La mira Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Aunque que no No me sé No me sé Proteger Obviamente Ya se activo Mi guardia Si Quiero que me expliques Cómo funciona El B El B O el B Sin moverme Ok Debo de Mirar Hacia la dirección El ataque Que me protejo Me protejo Es una batalla Contra esta cosa Pero Pero ¿Has algo? Oye Ah Yo creí que Tenía que pelear Pero ya Ok 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 Hijo de puta Perfecto La sobrecalentando. Lo ocupan básicamente allá de donde veníamos. Y algo se nos acerca y rápido. Y que vaya para adentro. No, yo quiero quedarme afuera. A pelear. Siguen el radar y se nos acerca a alta velocidad. No hay transmisión, no se ve ningún barco. ¿Qué está ocurriendo? Y que ya vio el satélite que tiene que ver esto. Supongo que será uno de esos avatares. Algún loquito que está jugando aquí ya. Se quedó mucho tiempo. A ver qué localización tan peculiar tenemos aquí. Ya saben cuál es la naturaleza de este lugar. Pero perciben otra presencia, ¿no? Que no, no debería estar aquí. Bueno, básicamente están detectando a la... ¿Cómo se llama la morra esa que traigo? Bueno, a la otra avatar, ¿no? Básicamente son loquitos estos, ¿no? Que ya se quedan mucho tiempo aquí adentro. Y pues ya se sienten superiores. Es la reconoción, ¿no? A la verga. Dudo que esto estés confundido, cabrón. Entonces saben algo. No, no. No. No, no. A la madre. Ok, no les hacían ni males de daño Y ya yo sigo valiendo verga Ah, ok, le tengo que pegar Ah, tengo que subir y pegarle así El plan es pegarle En la garra Pero No Me deja saltar, pendejo Ah, ok, o sea Tengo que esperar a que él solito salde Y haga que se abra su cajita Hay una última ocasión Tengo que esperar a que lo haga De momento nada Me sirve moverme Hijo de puta, caí directo en él Ok, quedó Este evento murió por su propia culpa Rato, 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 que no da una vez más Y sube un nivel Combat points 1 Hp máximo 2 Ataque 1 Defensa 1 Ok Rato, que no da una vez más De la próxima pasión Y sube un nivel Que no da una vez más No es así Sube una vez más Buenas más O sea, que no da una vez más O sea, que no da una vez más Bueno, supongo que esta morra va a ser la que traíamos ahorita, ¿no? Pero le guardamos la memoria. ¿Vale para adentro? ¿Y ahora tú? Una cuarenta y tres minutos ya, aquí le voy a ir terminando. Ok, que no pelee y que siga corriendo. Y así que mi escape es inútil. Bye bye. ¡A la verga! Ah, bueno, no era parte de la escena, tengo que saltar y largarme de aquí. Ok, saltamos, saltamos. Y así que si puedes hacer eso desde el inicio, lo hubieras hecho así. ¡Ay, qué pendejo! Le doy por donde hay nada. Ya, sácame de aquí. Ah, pero no me están llevando directamente a donde estaba ese cabrón. A donde viene ese güey. Ok, supongo que ese era para acabar con estos cabrones, ¿no? Y por eso querían sacarme, si no también eso iba a acabar conmigo. Sí. 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 Ah, ok, o sea, es menos probable que aparezca por aquí Yo creí que venía tal cual de este mundo ese cabrón A ver, me están usando de infiltrado, bueno, infiltrada en este caso Pero ni siquiera sé de qué Ah, no, no me gusta eso, es como que a ver, a ver, me están usando para infiltrarse aquí Y aunque ni siquiera sé cuáles son las intenciones de estos güeyes O sea, tengo que creerme que ellos son los buenos No, ya termino haciendo lo típico de estoy trabajando para los malitos, ¿no? Bueno, ya le voy a dejar por aquí, yo ya llevo 46 minutos Y si sigue avanzando la historia va a seguir avanzando Y pues bueno, básicamente me voy a... Bueno, no voy a seguir avanzando Pues básicamente me voy a entretener más con esto Y bueno, no, no hay que evitarlo Digo, no hay unas primeras impresiones, nada más Así que bueno, lo voy a dejar por aquí Puedo guardar Ah, que me sale el... Ah, ok, puedo ir viendo todas las conversaciones En caso de que algo se me haya perdido Ok, vamos a guardar el juego Vamos a crear un nuevo archivo guardado Bueno, 45 minutitos Aunque bueno, aquí me marca 47 Pero bueno, le voy a ir terminando por aquí Y como digo, primeras impresiones, nada más No es algo que vaya a ser serie, creo Al final sí me gustó, fíjense Ya cuando estaba, entre comillas, despidiendo la primera vez Que como que no me está gustando y tal Ya tuvimos la batalla con el jefe Y me gustó un poco más Pero bueno, ya después Y vale, doy otra oportunidad más adelante Pero bueno, en la balanza es más positiva que negativa Aún así está lejos de lo que yo buscaba Que yo les había dicho, en los juegos tipo Zelda y tal Que es la razón por la que compré esto, me parece Habré visto las imágenes, algún video de por medio Y me fui con una idea errónea de lo que era el juego Pero bueno, ya menos chachara Y voy a pararle por aquí ¡Gracias! ¡Gracias!